Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net A la Fuerza Pública Policía Nacional, les diles y presidentes de junta que hoy asisten. Para ser concreto, presidente, al señor secretario de Metroseguridad ya revisé el plan de desarrollo y los objetivos trazados. Quisiera preguntarle, de los objetivos trazados, usted habla de unos convenios, el de la policía y el del Ejército. Me diga cuáles ha realizado con el Ejército para el cumplimiento de los objetivos. En cuanto al tema, lástima que el tiempo ya está acabándose por la cuestión del partido, pero sí hubiese sido bueno haber visto en cifras con respecto a la reseña que se hace en el Plan de Desarrollo 2015 en cuanto a lo que tiene que ver con estadísticas en hurtos, en homicidios, en hurtos a establecimientos comerciales, todo lo que tiene que ver con el comportamiento con respecto al aumento o disminución de estos hechos, que es algo con lo que uno puede sacar conclusiones, pero creo que por tiempo no se podrá observar eso que es algo muy importante. Quiero unirme en parte a lo expresado por el honorable concejal Víctor Suárez en su llamado de atención en el tema de las llamadas chatarrerías. Gracias, hace rato he venido insistiéndole al señor Secretario de Gobierno en el tema de la chatarrería que hay por el Canal Bogotá llegando a la primera bomba de Barrio Nuevo. Y qué alegría nos dio cuando vi que la sellaron. Inclusive los habitantes estaban muy contentos, pero a los tres días ya estaba nuevamente abierta y ejerciendo la actividad. Y algo que me parece que está en lo lógico, doctor Víctor, es que cuando las actividades que se encaminan a imponer seguridad no son continuas, tienden a ser un fracaso. Y en este sentido, yo celebraba cuando veía, coronel Barrera, a agentes de la policía metidos ahí en esa zona del canal diagonal a la chatarrería, donde ya hay un barrio chino, podría llamárselo así. Y yo un día pasé y vi como seis, siete policías haciendo operativo ahí y a los pocos días, o sea, al día siguiente no había nadie, pero a los pocos días volvimos otra vez a ver la misma situación porque no hay la continuidad en esos procesos. Me parece que lo que ha faltado de pronto es continuidad en los procesos de ejercer la autoridad en esos sitios. De pronto uno dice, bueno, no pueden poner preso a una persona que consigue ahí en el canal y que está consumiendo porque con el tema de la dosis mínima se salen por la tangente. Pero ya vamos a tener a mi presidente hoy que para que acabe con la dosis mínima y podamos salir de esa salida fácil que tienen los consumidores hoy en día y que se convierten más que todo en víbaros. El tema de los parques, a mí sí me preocupa eso. Se le dio cuando el doctor Angarita se puso la camiseta y ayudó y pidió a la policía y al gobierno de nuestra seguridad la recuperación del parque lineal, excelente. Pero yo hace unos días presentaba una queja aquí en plenaria, coronel Barrera y doctor Gerardino, doctor Franco, en el sentido de que unos medios de comunicación mostraban cómo no había presencia de la Policía Nacional haciendo el efectivo control en los parques. Y mostraban el parque Mercedes Ábrego, coronel. Y cuando dieron la presencia, mostraban en el medio de comunicación, cuando dieron la presencia de los medios de comunicación haciendo las temas para hacer el informe y pasarlo en el noticiero, ahí sí aparecieron los policías. A mí me da risa porque yo dije, mejor dicho, o sea, falta es que se estén anunciando las situaciones para que se ejerza la autoridad. Y es que en los parques no es raro que uno pase y yo me veo a las personas, como lo han mandado varios concejales, viendo a los indigentes inyectándose ahí mismo, cerca donde están los caídos. Inclusive, me quedé, pero claro que no es raro, antier, el viernes que pasé por el parque Colón, ver cómo personas haciendo del cuerpo ahí al lado de los árboles y el caído ahí a 30, 40 metros. Y uno dice, bueno, pero sí, está bien, hay poca fuerza pública disponible, pero al menos un policía que le diera por lo menos 5 o 6 rondas en el día al parque yo creo que se evitaría esto. Porque como decía el honorable concejal Víctor, cuando el agente del común ve la autoridad reflejada en el uniforme, el policía se siente segura. Entonces esto da como una percepción de seguridad cuando ve al policía. Otra cosa, coronel, yo mandaba también por el WhatsApp de la policía una situación que le pasó a un habitante en el barrio Belén, que colinda con la Dina Pastora. Allí se erradicó una olla. Perfecto, aplaudimos esa acción porque de eso se trata, erradicar esas ollas. Pero desafortunadamente una de las personas que vive cerca de esa olla hoy en día es una víctima, inclusive está huyendo porque la iban a matar por vivir ahí. Yo le denuncié por ahí. Fue la policía, la visitó, quedaron que mandaban un caimóvil allá. Creo que nunca llegó, no pasó nada, pero sí la persona hoy en día es víctima y se encuentra huyendo porque inclusive después de eso los mismos, las mismas personas que expenden la droga ahí, la amenazaron de muerte y le tocó salir huyendo con la familia. Entonces alguien decía, es que hoy en día denunciar no se puede porque, mejor dicho, termina siendo víctima. Entonces a esto se le da la razón a la gente porque la gente no denuncia. Inclusive cuando les furtan una moto, cuando les furtan un celular no denuncian porque después reciben la llamada, amenazante y pierden más bien la seguridad y la propia tranquilidad. Entonces estas son situaciones que yo considero que hay que darle mucha atención. Yo resalto esa acción de la policía porque yo sé, coronel, que usted con el personal que tiene trata de hacer lo posible para brindar la seguridad. Reconozco que el problema de la migración venezolana ha acrecentado esta situación, que si antes existían 200 o 300, un policía para 200 o 300 personas hoy con los venezolanos, era como un policía para 600 personas por el alto número de venezolanos en Cúrcuta. Pero, coronel, la situación es cuando el ejercicio de las funciones de la Policía Nacional, que en este sentido es un acompañamiento y un apoyo a los civiles, se hace con voluntad, con sacrificio. Y yo voy a que los policiales, Víctor Suárez lo decía, a veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez policías dañan una institución que cuenta con más de dos mil policías. Y es la verdad. Y a veces el no cumplimiento de las funciones como policial que le establece la norma o el reglamento que ustedes manejan, ese no cumplimiento hace que la Policía Nacional a veces pierda la credibilidad. Y es de pocos. Hace unos días, dos agentes de tránsito me alcanzaron aquí en la avenida Octava con calle 11, venía para el Consejo de Sesión, y eran dos policías de tránsito. Mi carro termina con placa 1, y ese día, pues, era martes. Y me alcanzaron los dos policías de tránsito, me siguieron desde la 10, y yo los veía por el retrovisor, y me alcanzaron y me orillaron. Me pidieron el debido de los papeles, el debido de permiso, lo mostré, y perfecto. La gente del día. Perfecto porque cumplen con esa función, y es de control. Perfecto. Pero lo que me pareció sorprendente es que a mí sí me corretearon como tres cuadras, pero no se dieron cuenta los dos policías de tránsito que desde la novena para acá solamente había espacio para un solo carril porque a los dos lados estaban parqueados todos los carros por toda la 11. Le tomé fotos y se la envié. Mientras la policía vuela las situaciones, no cumplen con la función que les corresponde. Yo sí le digo a los policías, venga, a mí me corretearon tres cuadras ustedes para pedirme si yo tenía permiso para hoy conducir vehículos con placadilla, pero no ven el tránsito. No me contestaron nada, sino que por la venida octava voltearon y se fueron. Y entonces yo llegué aquí y preocupado yo decía que iba a estudiar muy bien ese convenio que hay con tránsito municipal. Porque creo que una de las funciones de la policía de tránsito es esa, mejorar la movilidad en la ciudad, sobre todo en la parte céntrica de la ciudad. Y yo decía, pero mire lo que sucede, entonces no cumplen con esa función. Pero cosa extraña, no es ver la policía de tránsito con la grúa, ocho días, agentes de tránsito en el canal Bogotá, todos los días. Eso sí me erraron. Y lo he denunciado varias veces. Yo soy el coronel ese día, le dije, que no me parecía un desacierto, se lo escribí por el WhatsApp, un desacierto que cuando las calles del centro de la ciudad se encuentran con una pésima movilidad. Y le mandé fotos también a ella porque es que a mí me gusta tomar fotos. Yo me dirijo y tomo la foto. Un de estos, de pronto me van a hacer un parque por estar utilizando el celular. Gracias, todavía no estamos fotomultas, pero me lo voy a ganar por estar haciendo eso. Por ejemplo, pero yo decía, si el convenio obvio de eso, mejorar la movilidad, no se cumple con esa función como debe ser. Entonces, a eso, coronel, la seguridad no solamente es agarrar al ladrón, seguridad se da cuando hay presencia policial, cuando la policía cumple como es su competencia y su función. Y sobre todo, cuando se presta a cabalidad cumpliendo con el nuevo código de policía, que es algo que uno no ve que se está cumpliendo. Pero, ¿cuándo puede haber seguridad cuando ni me acaba de llegar esto del cuerpo de bomberos? Doctor Mauricio Franco, convenio con el cuerpo de bomberos para brindar seguridad a los ciudadanos cuando hay incendios. No está definido a la fecha. Pero todo eso es seguridad, todo eso compete con seguridad. Me acaban de llegar eso y creo que ya le llegaron al consejo para que tratemos ese tema, la problemática que viene afrontando bomberos voluntarios. Entonces, son situaciones que hay que revisar. Le agradezco, presidente, por la oportunidad y coronel, doctor Franco, ahí le quedan esas inquietudes para ir mejorando. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net Gracias.